Hola, ¿qué tal amigos? Soy Serafín Zubiri y quiero invitaros a que el próximo 3 de agosto vengáis al pueblo de Nino Bravo, a Hielo de Malferit, que además este año ha sido declarado como capital cultural valenciana, a compartir con la David Pastor Big Band y conmigo el espectáculo Nino Bravo Big Band. Será el 3 de agosto a las 11 y media de la noche en el passage del ensamble de Hielo de Malferit. ¡Os esperamos! Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí